En el atardecer de un día, estando meditando un poco Llegué a la conclusión mi vida, es tu nombre que me tiene loco Ay, choco, ay, choco, ay, choco, es un hombre que me tiene loco Ay, choco, ay, choco, ay, choco, es un hombre que me tiene loco Contravesa más que con tristeza, yo veo que tu amor es poco Si me dieras tu cariño, nena, de alegría yo me vuelvo loco Ay, choco, ay, choco, ay, choco, de alegría yo me vuelvo loco Ay, choco, ay, choco, ay, choco, de alegría yo me vuelvo loco Y ahora con ustedes, lo más sensacional, en órganos, el pelqui ¡Ah! 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 Ay, choco, ay, choco, ay, choco, es un hombre que me tiene loco Ay, choco, ay, choco, ay, choco, es un hombre que me tiene loco De alegría yo me vuelvo loco Ay, choco, ay, choco, ay, choco, es un hombre que me tiene loco Ay, choco, ay, choco, ay, choco, de alegría yo me vuelvo loco